Y comenzamos ya la semana pasada que hubo varios días de altas temperaturas y bueno, y esto es un fenómeno que se repite todos los años. Cuando tenemos varios días de altas temperaturas y ya cuando la mínima arranca con temperaturas superiores a los 20 grados, el consumo de agua en la ciudad se incrementa. Nosotros ya tenemos medido este fenómeno, como te decía antes, porque no es que la gente se hidrate más, por eso se incrementa el consumo, sino porque comienzan todas las actividades de derroche. Entonces comienza el agua en los jardines a cualquier hora, los riesgos desmedidos, comenzamos a hacer los recambios de piletas sin tener en cuenta que es agua potable. Y bueno, y la otra cosa que siempre les pedimos es que controlen las instalaciones internas, porque esas gotas de agua que se van cuando tenemos una canilla que no funciona bien, bueno, son litros de agua potable que se pierden y es el agua que se necesita en algún otro lugar de la ciudad. ¿En cuánto se ha incrementado en este tiempo? Mira, la semana pasada y estos últimos datos que teníamos, nosotros tenemos un promedio durante el año de unos 320 litros por día por persona. La semana pasada estábamos casi en 3,55 y en estos días se ha incrementado casi en los 400 litros por día por persona. Entonces, lo importante es que la gente tenga en cuenta que las dos plantas potabilizadoras, tanto planta suquilla como planta los molinos, están al máximo de la capacidad de potabilización. No es que estemos produciendo poca agua, sino que en Córdoba consumimos 4 veces más el agua que necesitamos. Recordemos que la Organización Mundial te dice que con 100 litros por día por persona es más que suficiente para poder abastecer las necesidades de higiene, de hidratación y de alimentación. Entonces, por eso le pedimos que tengamos una conciencia solidaria, porque insisto, el agua que se derrocha en un lugar es agua que seguramente va a faltar en un barrio de la ciudad. A ver, nosotros no decimos que no riegue, pero no dejes la manguera todo el día. Y si lo haces, hacelo en un horario, que sea un horario de no alto consumo, porque si ponemos la manguera a la mañana, por ejemplo, con el calor que hay, no le hace ni bien a la planta, está consumiendo agua, que es agua potable. Y lo mismo con el tema de las piletas. No decimos no usen la pileta, decimos mantengan el agua, porque hoy sabemos que eso es posible. O sea, hoy no hace falta hacer los recambios porque vemos que el agua está sucia. O sea, podemos recuperarla, podemos conservarla y podemos tenerla durante mucho tiempo. Entonces, bueno, esos son los pedidos que nosotros les hacemos para que todos podamos disfrutar de este servicio que es esencial para la vida.